He querido venir desde hace mucho tiempo pero no se daba por algunas circunstancias o otras Pero finalmente ya estamos aquí y les agradecemos todo este cariño, todo este rock and roll ¡Mil gracias a ustedes! Vamos a tocar todas las rolas, todas las rolas que quieran, todas las rolas que nos apoyemos también Y vamos a seguir con esto que no sé si es, pero lo vamos a hacer ¡Un paladino, un paladino que nos apoyemos también! Ya no quiero salir de la mano de su pueblo sin que te cante Si no te veo así que está ahí cuando te sigas en mi alma Y yo ya no quiero seguir hasta por tu piel Y yo ya no quiero seguir hasta por tu piel en el caso de mi corazón y en la vida como yo no creo que sepa cuantas buenas verdades tiempo que vida que hoy viene a pasar en una fría y su cuerpo y una fría y lo mejor todo eso todo igual de canción canción cuando quiero seguir hasta con tu piel canción cuando quiero seguir en el caso de mi corazón no me falta no es nada si yo no 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 no